Voy a meter las hogazas a tostar, así, ¿eh? Cuatro rebanadas, así vamos a hacer. Y ahí, eso está en marcha. Vamos a hacer con cebolla y puerro la tortilla. Cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Los puerros, le quitamos los bigotes. Les cortamos así el verde. Le quitaremos también la primera capa. Picamos el puerro. Ahí. La cebolla y el puerro lo tengo ya en la sartén. Pizquita de sal y que vaya pochando. Para limpiar un verdel, cortamos de aquí. Le abrimos de aquí y le sacamos las agallas y las tripas. Estos lo hacen en la pescadería, ¿eh? Sin ningún problema. Le quito la cabeza, sacamos el lomo, como hacemos siempre a la altura de la espina dorsal. Esto ahora simplemente tiene unas espinitas aquí en el centro. ¿Veis esto rojito? Tiene espina. ¿Cómo le quito? Pues mirad, de esta manera. Aquí, meto el cuchillo por aquí. Ya tengo aquí esta parte sin espina. Y ahora le quito las espinas de esta manera. El centro, fuera. Y aquí están las espinas. El verdel, limpio, sin espinas. Lo salteamos con las verduras que tenemos ahí salteando, que ya están pochaditas. Mientras esto se está cocinando ahora aquí un poquito, yo casco los huevos. Siempre cascarlos fuera del recipiente. Aquí, ¿veis? Al lado. Sí, más que nada por las cascaritas y esas que puedan caer. Pizca de sal. Perejil picadito. Que no se me olvide. Y alguno dirá, ¿para qué le pones perejil? Porque me gusta. Todo esto lo vuelco en el huevo batido. Así. Pongo la sartén a calentar. Bien calentita la sartén. Una gotita de aceite aquí a la sartén. Volcamos todo. Ahí. Una tortilla familiar. Y al principio, moverlo así. Hasta que vaya, ¿veis? Ya va cuajando. Va cuajando. Con un ajo hermoso, al pan tostado, le pasamos por encima así. Le damos el puntito del ajo. Y ahora, simplemente, el tomate abierto por la mitad. Un toquecito. Ahí. Ahí. Pues solo nos falta poner la bandera. Perejil llevaba picado, pero bandera no llevaba. Cuidado. La isla perejil es nuestra. Ahí está la demostración. La isla perejil es nuestra, ¿eh? Sí. 8 me ajo. No. 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 Yes. No. No. No.